La mañana de este miércoles 23 de octubre, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López, junto a técnicos de dicha institución, realizó una inspección en las instalaciones del Centro Comercial La Gran Vía, donde se reportaron aves atrapadas por el uso de químicos repelentes en el lugar. Las aves que se encuentran acá en este lugar son principalmente golondrinas, eso es por la inspección que nosotros realizamos este día y sí, efectivamente, pudimos constatar que las golondrinas utilizan este centro comercial para dormir y probablemente por la iluminación atrae insectos y ellos vienen a alimentarse también al lugar. En el día, como ustedes pueden constatar, las aves se van, se retiran a áreas abiertas a alimentarse. La especie en mención y lo de los videos que han estado circulando, se trata de una especie residente, es una especie común que se encuentra en zonas urbanas, es prognichalivea, es un nombre científico, y sin embargo, todas las especies de la vida silvestre están protegidas por la Ley de Conservación de Vida Silvestre. Según detalló el gerente general del Centro Comercial, ellos han utilizado un producto recomendado por la Federación Americana de Aves Migratorias, el cual aplicaron en efecto el pasado lunes 21 de octubre. Se aplicó el día lunes y pues al ver el incidente se retiró totalmente el día martes, ¿verdad? No hay mayor, y si alguno puede ver, constatar todas las instalaciones donde posan o pernoctan estas aves, las pueden hacer, pues no hay ningún problema. El personal de acá nos facilitó el químico que utilizaron y nosotros tenemos que analizar realmente los compuestos químicos, pero inicialmente, por lo que dice el bote ese, la viñeta, es para otro tipo de especies de aves, no es para estas aves, estas aves son muy pequeñas para ese tipo de químico, ahí dice que es para palomas y estorninos. Por su parte, el ministro dijo que luego del reporte que le entreguen los técnicos especialistas, se dará a conocer el resultado de las implicaciones por los daños ocasionados en la vida silvestre. Lo que vamos a hacer nosotros es, inmediatamente, pues desde el día de ayer ya se levantó, se levantó acta, se levantó inspección y se está analizando legalmente las implicaciones que pueda tener la ley de vida silvestre. Ya los abogados los están viendo y la ley tiene ciertos artículos los cuales pueden venir a indicarnos si hay alguna multa por este tipo de acciones. Lo que sí tiene que estar seguro de la población es que el Ministerio del Medio Ambiente va a velar siempre por la conservación y la preservación de todas las especies. Informó para la prensa gráfica.com, Melvin Alas.